Con el paso de los días podemos, incluso, llegar a sentirnos extraños en nuestra propia casa. En ese lugar por el que hemos caminado tantas veces. Lo que era seguro, ya no lo es más. En Puerto Viejo, debajo de los escombros y el polvo, ya no queda vía. Hay calles tan vacías que resulta casi imposible imaginarlas en otra realidad. Las secuelas que dejan una tragedia a veces suelen ser más duras de aquellos segundos en los que sentimos que todo se destruye a nuestro alrededor. Esas nuevas historias que ahora empiezan a sentirse. Olinda es solo uno de los 600 pacientes que reciben diálisis en la clínica privada Manadiálisis. El terremoto afectó parte de la estructura principal de una de sus unidades en Puerto Viejo. Aquí el panorama se complica. Los pacientes generalmente, como se dice, se realizan tres veces por semana y generalmente esto hace que tengan un mejor ritmo de vida. Pero al acortarle tiempo de diálisis a los pacientes van a tener muchas complicaciones. Entonces, 12 horas a la semana necesitaba un paciente. Más o menos. Ahora les están dando la mitad, seis. Exactamente. Entonces ya no es lo mismo. Pacientes que se sobrecargan de volumen, de líquidos, comienzan a tener dificultad respiratoria. Hacen lo que nosotros llamamos edema agudo de pulmón, que es cuando los líquidos se van hacia los pulmones y eso les produce dificultad para respirar. En provincias como Manaví, las afectaciones por el terremoto dejan más de una fisura imposible de cubrir. Clínicas privadas y hospitales gravemente afectados. Bahía de Caráquez y Puerto Viejo con hospitales móviles habilitados, hasta con 200 camas cada uno. Con ello suplen temporalmente los estragos de la tragedia. Pese a la advertencia y conscientes del riesgo, ingresamos a lo que queda del hospital de Chone. Paredes en ruinas. Una escena desoladora. Aquí había 80 pacientes a las 18 y 58 de aquel sábado 16 de abril. Las imágenes perturban. Una sola víctima cobró el terremoto en esta edificación, que fue inaugurada en 1998, tras 10 años en construcción. El fallecido no pudo resistir la conmoción del momento. Y un letal paro cardíaco lo sumó a las estadísticas del desastre. Solo en el área de consulta externa se atendían hasta 4.000 personas al mes. El hospital de Chone con 136 camas daba cobertura a cerca de 350.000 habitantes de al menos 5 cantones manavitas. El gerente Benjur Rodríguez nos acompaña mientras recorremos los cinco pisos del destruido hospital. Hace unos meses le habían notificado que la Casa de Salud iba a recibir una acreditación internacional de calidad. Bajo las actuales circunstancias, el edificio podría ser demolido. Le pregunto dónde están los pacientes y nos lleva a la Plaza Cívica. Al aire libre, médicos, enfermeras y todo el personal del hospital en carpas dan atención. Este espacio acoge a la ciudadanía. La capacidad no es la misma que la de la destruida estructura de hormigón. Ahora solo serán 42 camas. Aquí mismo la ministra de Salud nos recibe. No habla de déficit, pero es claro que los habitantes de Chone tendrán que ajustarse a la intemperie por algunos meses. Consideramos que entre seis meses tendríamos que estar nosotros aquí en la Plaza Cívica. Aquí Cívica, como también el hospital americano Samaritan Spurs. Los están por tres meses, pero si ameritamos todavía el contingente de ellos, se podrían quedar hasta seis meses. ¿De qué va a depender eso? De la agilidad que nosotros tengamos para la repotenciación de nuestro hospital, que queda de aquí a dos cuadras. Dicha repotenciación es la que se hará al antiguo hospital de la ciudad. Uno que funcionó antes del que actualmente está afectado por el terremoto. Y aunque en el cantón no hay un aparente déficit, varios de sus habitantes deberán buscar en los hospitales de Calceto a Flavio Alfaro la atención que recibían en la destruida casa de salud. Panorama que no es tan crítico como el del epicentro del terremoto. En Pedernales, al extremo norte de Manaví, no hay hospitales. Pese a que hubo promesas, ya está dinero de por medio. Le dimos los recursos al municipio, que nunca pasaron de la obra gris, los pilares. Y eso con el terremoto ya ni siquiera sirve. Ya vamos a intervenir directamente y vamos a construir ese hospital para Pedernales. Algo difícil de entender para quienes, con dolor, no pueden asimilar la burocracia, la fiscalización o la entrega de dineros que jamás se utilizaron en necesidades tan urgentes como las de un hospital. Durante la emergencia en Pedernales, se improvisó con Carpas un hospital en el estadio de la ciudad. Un cantón con más de 60.000 habitantes, que deben buscar en provincias como Santo Domingo, la atención que les resulta casi imposible recibir en su lugar de origen. ¿Dónde quedó el dinero entregado para la construcción del hospital de Pedernales? ¿Dónde están los responsables de cumplir con esa obra? ¿De darle seguimiento a la inversión y de hacer que se cumpla? Interrogantes cuyas respuestas no están en la cancha del gobierno. O al menos, eso dicen sus funcionarios. Bueno, ahí estaba una obra, como el presidente dijo, una obra gris, que el municipio de aquel entonces no respondió. Es la antigua administración. Sí, pero nosotros tenemos planificado y el presidente dispuso y... Él dice que se entregó ese dinero. Claro, pero no está la obra. Entonces nosotros, como Ministerio de Salud Pública, como gobierno de la Revolución Ciudadana, ahí se va a construir un hospital de 33 camas. 173 vidas cobró el terremoto en Pedernales. No podemos asegurar que el hospital ofrecido hubiese disminuido las estadísticas. Lo cierto es que una obra como esta es trascendente en cualquier escenario. En Manaví, en cada rincón, en cada habitante, las escuelas tras el terremoto solo empiezan a mostrarse cuando la tierra ha dejado de temblar. Lo que vemos es solo un ejemplo que simboliza lo que padecen quienes habitan en el epicentro de la tragedia. Nadie te viene a preguntar por comida ni por alojamiento. No hay tampoco dónde comprar para cocinar. Más de 2.000 comerciantes perjudicados. No vamos a poder trabajar por tres meses, según lo que tengo entendido, que dura la emergencia después del terremoto. No vamos a poder trabajar por tres meses.